Los egipcios me han cautivado. Me quedo sobre todo con una palabra, generosidad. Generosidad exagerada. De los sitios donde la gente es más generosa. En sus actos, en sus palabras hacia ti y hacia tu trabajo. Cariñosos. Habibí. No tenía mucha idea de a lo que venía. Había leído en mis escenas. Pero no conocía a Muataz ni a... Pero lo que vi el primer día ya me dejó muy tranquilo. Las secuencias de acción. Porque requieren de muchos elementos técnicos. La coordinación de los stands. Los tiros de cámara. Es lo más complicado siempre en un rodaje. Es lo más complicado siempre en un rodaje. Es lo más complicado siempre en un rodaje. Pero no conocía. Los tiros de cámara.